Primero es una alegría muy grande para nosotros porque el proceso que se inicia, las primeras ediciones del festival, un festival muy pequeño, a esta edición, la número 18, con una programación que es extraordinaria, que es representativa de cinematografías de toda la región, de Latinoamérica realmente, que abarca todos los géneros y que apunta a todos los públicos. Lo seguimos desde el comienzo, viéndolo un poco del costado, digamos, cada uno haciendo lo suyo, pero observando lo que hacían los compañeros del Centro Audiovisual Rosario. Y es un nivel de concreción importantísima que posiciona, que primero brinda un servicio cultural muy importante para la ciudad, para el público de la ciudad que pueda asistir, pero además posiciona a la ciudad como lo que realmente creemos que la ciudad ya es, que es un centro muy importante de producción audiovisual, de discusión acerca del audiovisual, de búsqueda de alternativas en lo que significa producir audiovisual en un lugar que no es la capital de un país. O sea que el apoyo del ministerio va de suyo, así no quisiéramos hacerlo, deberíamos hacerlo, pero además lo hacemos con mucho gusto porque apreciamos muchísimo a este festival. Sí, apoyo para producir, apoyo para exhibir, apoyo para aprender, apoyo para entrenarse, eso es lo que tratamos de hacer. Ahora estamos por largar justamente en un par de semanas un nuevo llamado del programa Estímulo a la Producción Audiovisual, ese programa que se llama Espacio Santafecino, que en realidad es de estímulo a todas las industrias creativas de la provincia, pero que tiene un énfasis muy particular, como una preferencia marcada por lo audiovisual. Así que ese es el objetivo que nos pusimos hace ya tres años y medio, más o menos, digamos, y que nos hace felices que hoy podemos estar pasando en una sección que se llama Pantalla Santafecina, producciones que muchas de ellas han recibido algún apoyo de este programa. Y sostener en el Cine El Cairo una sección fija que dura todo el año de programación, que se llama Espacio Santafecino, en el que se pasan audiovisuales de toda la provincia, porque si bien en Rosario es el lugar más potente en términos de producción, en la ciudad de Santa Fe están pasando cosas muy interesantes, hay muchos equipos que recibieron, que ganaron concursos, que recibieron apoyos, y podemos pasar sus películas acá, en el Cine El Cairo, podemos pasar las películas de los realizadores santafesinos en el Cine América, en Santa Fe, y ahora, desde hace un par de semanas, podemos pasar parte de esas producciones también en aproximadamente 60, 70 pantallas de canales de cable de toda la provincia, a través de una franja de programación de Señal Santa Fe.